El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió ampliar el monto de personas que pueden reinscribirse para incorporarse al beneficio de la tarifa social en relación a la electricidad, a los servicios de electricidad. Así que vamos a tomar contacto en este momento con Gastón Guioni, él es justamente subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, para que nos amplíe acerca de este tema. Gastón, bienvenido. ¿Cómo estás? Daniela, te saluda desde Canal 10 de Junín. ¿Qué tal, Daniela? Buenos días. Acá estoy. Bien, gracias por este contacto, Gastón. Bien, se ha ampliado el monto, ¿no? Hoy van a poder inscribirse todos aquellos que cobren menos de 870.000 pesos por mes para ser beneficiarios de la tarifa social en la factura de luces, ¿es así? En realidad, con la tarifa, lo que hay que hacer en la inscripción es, en la provincia de Buenos Aires, lo que se anunció, que es lo que vos comentabas recién, es la ampliación de los beneficiarios de la tarifa. Antes eran solamente los beneficiarios de la tarifa social, ahora incorporamos a todos los que son los N2 del registro de nación. Lo que pasó en paralelo es que el Gobierno Nacional, ante el último aumento de tarifa que decretó en junio, está exigiendo que todos aquellos que, oportunamente, o sea, el año pasado, cuando se creó el sistema de segmentación, habían sido informados por las provincias como beneficiarios de la tarifa social y ya por eso contaban con el beneficio, les dio 60 días, que se están venciendo el 4 de agosto, para que se inscriban. Nosotros estamos haciendo una fuerte campaña en toda la provincia para que cada uno de estos, los usuarios y beneficiarios de la tarifa social, que hasta ahora contaban con el beneficio, se inscriban para no perder una parte que es la de lo que da la Nación. Y ahí es la importancia de eso y son aquellos hogares que ganan hasta 800.000 pesos. Bien, a ver, los que ya habían sido adjudicados con este beneficio el año pasado, te estoy hablando de la segmentación, que era de luz, gas y agua. Para que uno se fije en la factura, porque hay mucha gente que consulta porque no le queda claro. Te hablo de Nación en principio. Si en la factura figura N2 es porque estás beneficiado porque sos de ingresos bajos, y si figura N3 sos de ingresos medios. Es así, el N1 no entraría porque ya es la gente que tiene los ingresos altos. Exacto. Entonces, si vos sos N2, lo importante es saber, si sos N2 porque la provincia de Buenos Aires le informó a Nación que eras beneficiario de la tarifa social, entonces automáticamente te incorporaron ahí, que fue la política que llevaron ante el gobierno anterior. Este gobierno lo que está haciendo, para nosotros con una clara intención de, viendo el sector, que son sectores que por ahí hay muchos que son jubilados, que no tienen acceso a las redes, que no tienen acceso a internet para registrarse, es si hasta el 4 de agosto no estabas como N2 porque te había ya inscrito, te necesitas hacerlo. Ese es el sector con el que nosotros estamos haciendo una campaña fuerte porque necesitamos que se inscriban. Si ya estás como N1-3 o estás como N2 porque lo hiciste en el momento que corresponde al año pasado, ese no necesita la inscripción. Después lo que hay en paralelo, lo que vos mencionabas recién, nosotros ante esto ampliamos los sujetos de la tarifa social. Para nosotros eran todos los sujetos que existían, más aquellos que son N2, que el gobierno nacional casi que triplicó la factura, también los incorporamos a un nuevo esquema de tarifa social. Pasamos de 1.700.000 usuarios a 3 millones en toda la provincia de usuarios beneficiarios de la tarifa social. También en términos de impacto en el presupuesto pasamos de 18.000 a casi 50.000 millones de pesos en tarifa social. Bien, ¿y este trámite, Gastón, únicamente se hace por internet? Sí, se hace por internet. Hay que ingresar a argentina.gov.ar barra subsidios, googleen RACE, registro de subsidios, segmentación, lo que sea, se meten en ese y ahí tienen que llenar el formulario que les va a aparecer. Bien, te pregunto más que nada por la gente, ¿no? La franja etaria, los jubilados, viste, que si no tienen ayuda de algún nieto, algún hijo, algún vecino, una persona que maneje un poco el tema de la internet, se les complica. Es la única manera. Es hasta el 4 de agosto inclusive. Sí, nosotros estamos trabajando en muchos casos con los municipios, con la SOMIT, incluso los sindicatos en algunas localidades están recibiendo gente, alguna sociedad de fomento, eso va a ir dependiendo de las organizaciones que hay en cada barrio y están prestando servicio, hay gente que colabora para que, como decía antes, muchos de los jubilados, lo que sea, puedan anotarse. Bien, y uno para anotarse tiene que tener a mano siempre la factura porque lo que te piden es básico, ¿no? El número de cliente, el nombre del titular, la dirección y los ingresos. Exacto, factura para poder identificar quién es el uso. Exacto, documento, domicilio y factura. Sí, con eso, no, es una inscripción muy sencilla. Y una vez que la persona se inscribe o se reinscribe, ¿cuánto tiempo tardaría en saber si ha obtenido este beneficio? ¿Y cómo lo lee en la factura, en la próxima factura? Eso ya es de nación, hasta ahora lo que viene pasando es, hay un corte mensual, ese corte nos lo informan todos los meses a los distintos organismos de control de las provincias y ya con eso nosotros volcamos la información a las distribuidoras para que, distribuidoras o cooperativas, para que ellos hagan lo mismo con cada uno de sus usuarios. ¿Cómo lo van a ver en la factura? Hay una parte de la factura donde dice usuario y va a decir si es N1, N2 o N3. En estos casos donde ya estarían inscriptos por default en su momento, no deberían sufrir ningún cambio. Entonces deberían mantener una tarifa o una factura similar a la anterior. Bien, ahora tengo una consulta, Gastón. Si en su momento un bonaerense se anotó la segmentación de tarifas con el gobierno anterior. Y hoy, bueno, le dieron el ok, pero figura como N3, que sería de ingresos medios. Pero esa persona está cobrando por debajo de 870 mil pesos. Pasaría a ser N2 para el gobierno bonaerense. Tendría que hacer el trámite. Ahí hay dos cosas. Es el acumulado del grupo familiar. No es solamente el usuario. Es el conjunto de la familia. Y sí, debería entrar a la página y pedir una actualización porque puede que haya cambiado de trabajo, algún miembro haya perdido el trabajo, lo que sea. Entonces, Nación debería tener abierto permanentemente el registro. Pasa ahí y nos estamos encontrando permanentemente con reclamos. Sí, perdón, seguí, seguí. Perdón, te escucho, te escucho. No, lo que te decía es que vos me hablabas de que se cuentan los... No, digo, nosotros nos estamos encontrando con nosotros en las delegaciones. Hay un pequeño delay. Ahí, te dejo hablar a vos. Bueno, no, dale. Yo lo que te quería decir, te preguntaba, es porque se suman los ingresos del conjunto del grupo familiar. De repente esa persona pasó a vivir sola. Y por eso no suma otro sueldo más que el suyo. Exacto. Ahí tiene que volver a inscribirse y corregir la inscripción anterior y Nación debería tomarlo como una nueva condición. Bueno, pasa, y lo que te estaba comentando es, tenemos hoy en todos los puntos de atención de los EVA, tenemos cantidad de reclamos de gente que dice que no están pudiendo actualizar eso, que les llega con error, que dice que ya están registrados y no pueden hacer el cambio. Pero como está escrito y como debería ser, es la posibilidad dinámica de ir cambiando las condiciones, ir entrando unos, bajándose otros. Así que eso tiene que estar activo. Bien, debería estar activo. Debería, pero ya es algo que se va un poco de las manos de los usuarios. ¿Quién responde? Es algo que se va a dar las manos de los usuarios, a nosotros nos excede. Claro. Y nuestra interpretación política es, de manera opuesta a lo que hicimos en la gestión anterior, que fue, dado que necesitábamos que todos estos usuarios y un sector tan sensible como es el de tarifas sociales, estén inscriptos, el gobierno nacional le pidió a cada provincia que pasen, no se separan, lo incorporamos automáticamente. Nosotros lo que vemos hoy es al revés. Un gobierno que está pretendiendo hacer un ajuste permanente, busca dejar afuera a estos usuarios porque implica menores subsidios. Entonces, a un sector, como decía recién, que es el que más le cuesta entrar a una base, anotarse, etcétera, le da 60 días para nosotros con la intención de que esa base se vea reducida. Bien, vos sabés que nosotros aquí, hace unas semanas atrás, tuvimos a la doctora Alejandra Tomassone, que es representante de la Oficina de Defensa al Consumidor de nuestra ciudad. Hablaba justamente de este tema y le ofrecía a la gente la posibilidad de acercarse para darles una mano con el número de cliente de la factura y el número de Quill, para ver si estaban adheridos a la segmentación, si tenían el OK, si tenían que reescribirse, porque, bueno, evidentemente hay personas a las que les cuesta hacerlo solos y también que se confunde bastante. Por eso queríamos aclarar un poco esta situación. N2 son todos aquellos que figuran como ingresos bajos y N3 son los que figuran como ingresos medios o al menos figuraban así el año pasado cuando se hizo el trámite de la segmentación con el gobierno anterior, pero es probable de que hoy hayan pasado a ser N2 de bajos ingresos, o sea que deberían tener que volver a ser el trámite. Exactamente. Bien. De los 3 millones de beneficiarios en aquel momento, de bonaerenses, eran 3 millones los beneficiados, pasaron a ser 1.700.000 y ahora con esto de la ampliación que anunció Kicillof, ¿se sumarían todos aquellos que habían perdido el subsidio? No, no, no. El 1.700.000 es la cantidad de usuarios beneficiarios de la tarifa social que la provincia de Buenos Aires tenía hasta junio. Sí. El esquema de tarifa social bonaerense viene desde ya hace varios años atrás. Nosotros lo que hicimos es, ante este nuevo aumento donde a los N2 el aumento dispuesto por nación les pegaba tan fuerte, lo que se hizo fue se amplió ese universo de 1.700.000 a 3 millones de usuarios beneficiarios de la tarifa social de la provincia de Buenos Aires, que es un esquema distinto donde nosotros le depositamos a cada usuario, lo va a haber reflejado en su factura, es un monto fijo de subsidio por parte de la provincia de Buenos Aires. Dado lo que resolvió Nación de aumentar la tarifa a todos los N2, nosotros pasamos a ser beneficiarios de nuestra tarifa a todo el universo de N2. Se entiende, se entiende perfectamente. La última, Gastón, porque nos están llegando mensajes a nuestro WhatsApp de la gente que nos está viendo en este momento. Un jubilado me pregunta, ¿qué pasa con los jubilados a la hora de rellenar la planilla, bueno, de hacer el trámite por internet? Obviamente, si salta, como que ya está registrada. Sí, si está registrada debería figurar como registrada, supongo, por más que sea jubilada. Es que si está registrada esa persona o algún usuario, porque ahí lo que se mide es el número de usuario de cada distribuidora, hizo algún registro. O hay que ratificarlo, rectificarlo, ahí hay que hacer un reclamo que haya algún error. Exacto. Más allá de la condición, si ya está registrado el usuario es porque lo ha hecho en algún momento. Bien, muchísimas gracias, Gastón, por este contacto. O que hubo algún error. No, por favor, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto. Hasta luego.